Gracias Javier por ese avance de las principales noticias. En Zaragoza durante la pasada noche los tambores, timbales y trompetas de la Cufradía de Jesús Camino del Calvario han sido el corazón de la ciudad. Y es que la sección de instrumentos cumplía ayer su 50 aniversario. Nosotros vivimos con ellos la procesión de las tres caídas. Manuel Montañés, pocas personas viven como usted la Semana Santa. ¿Sigue con el tambor 50 años después? Pues sí, es volver a sentir esa emoción que vivimos hace 50 años cuando aquellos 16 chavales, éramos todos unos chavales, salimos de la iglesia de San Gil acompañando a nuestro Cristo. ¿Entonces no era tan normal esto de que hubiese tambores en las procesiones? Yo creo recordar que solamente estaban las siete palabras y me parece que posiblemente fuéramos nosotros los siguientes que como tal salimos a la calle como sección de tambores. Ahora ya se llama sección de instrumentos, entonces solamente había tambores y timbales. A ver, cogidos de la mano, así en fila. José, ¿con quién vas? Aquí, detrás. Jonathan, ¿dónde está? Delante de la sección infantil, Tomás. ¿Cómo puede ser esto que me queda? Es uno de los momentos de más nervios, ¿no? Desde luego. ¿De dónde es usted? De Rumanía. ¿De Rumanía? Sí. ¿Y hace cuánto que está aquí en Zaragoza? Cuatro años estoy por ahí. ¿Cuatro años? Sí, no le he visto nunca, hasta es el primer mes. ¿Y se está emocionando? Mucho. ¿Mucho? No puedo hablar. Su hija está en Francia, en Lille. ¿Está en Francia? Sí. ¿Y está viendo en directo? Sí. ¿La procesión? Sí. ¿Es de la cofradía ella? No, pero le han gustado siempre mucho y siempre hemos venido y ahora está de Erasmus y bueno, está también. O sea que también está aquí. Claro. Es estudiante de audiovisuales. Es estudiante de audiovisuales. Bueno, pues a través de internet, en aragontelevisión.com puedes ver la Semana Santa entera, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pero ¿cómo puede ser que esté dormido? Se acaba de dormir ahora mismo. ¿Que se ha dormido con todo esto? Sí, sí, con todo. Con más de 300 tambores y timbales. Sí, ¿cuánto ha pasado el primero? ¿Qué tiempo tiene? Un añito. Yo creo que va para Cofrade. Sí, en la tripa ya. Sí, ¿no? Sí. ¿Se han preparado el bocata para venir a ver la procesión? Sí. ¿Ya tenían el plan hecho? Tenemos que... Perdona. Tenemos que ir todas las noches a ver todas las procesiones porque quiere ir a verlas todas. Entonces nos tenemos que preparar un bocata, si no cenamos muy tarde, ¿verdad? Eso es afición, ¿eh? Buah. Está loco con la procesión. Afición y devoción de padre también, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Tenemos distancias. Guardamos filas. Ahí tenemos la primera vara. Son de otra cofradía, del Descendimiento. Sí, de la cofradía del Descendimiento, pero estamos aquí con los hermanos de Calvario en uno de los momentos más bonitos casi de la Semana Santa, el paso por el Arco de San Luis de Alfonso. Muy emocionante. ¿Es uno de los momentos más bonitos de la Semana Santa en San Agosto? Sí, de los muchos que hay. Es uno de los sitios. Todos los días tienen esos momentos y evidentemente el lunes uno de ellos es este. Después hay otros botas, pero este es precioso, desde luego. ¿Y qué consiste exactamente? No, pues esto lo recuperaron hace unos años, nada pasa. La cofradía de Gaviria por el Arco este, la dividen en varias partes, hace un encuentro con sus pasos y después la recibe aquí en la columna con un toque especial. Pues venga, a vivir la noche del lunes santo, que ya queda poco. En Huesca, como pueden escuchar, el sonido de gaitas, tambores y carraclas se acompañaba anoche al paso del prendimiento. Cientos de fieles salían a la calle para acompañar esta talla de Felipe Coscoya, que data de 1930. La marcha transcurría por el barrio de Santo Domingo y San Martín. Y en Teruel la primera procesión en salir era la de la condena. Las imágenes del Exceomo y la Virgen de los Dolores salieron a las calles del Centro Histórico Turolense, porteadas por los cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja y de la Sangre de Cristo, la más antigua de la ciudad. Enseguida continuamos hablando de todos los preparativos de esta Semana Santa, pero nos vamos rápidamente hasta Villanueva, donde hemos encontrado una forma diferente de que los niños disfruten de un campamento para estas vacaciones. Hola Laura. Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes a todos, perdón, pues sí. Es un campamento diferente, porque como puedes ver, en los campamentos se juega a muchos juegos, se sale de excursión, se montan tiendas de campaña. Pues en este, la peculiaridad es que también se aprenden cosas relacionadas con el folclore aragonés. Por ejemplo, un paloteado. Y esto nos lo puede explicar muy bien Natalia Laiglesia, que es la directora de los campamentos, que no sabemos cómo surge esta idea de mezclar campamento con folclore aragonés. Mira, pues desde el patronato llevamos haciendo muchos años campamentos aquí en Villanueva, en nuestras instalaciones. Tenemos 37 años haciendo campamentos de forma interrumpida. Sois el patronato de los Dolores de Zaragoza. De Zaragoza, sí. Nuestra sede está en Zaragoza, pero tenemos también nuestras instalaciones aquí. Entonces esta Semana Santa hemos decidido juntarnos con CESFOAR, que es el centro de estudios de folclore aragonés, que está también en nuestra sede de vez en cuando. Entonces, de la mano con ellos, hemos organizado este campamento en el que también el pueblo de Villanueva ha colaborado, tanto la comarca de Jacetania como el pueblo. Entonces, de aquí surge todo esto. Aquí hay nueve niños en este campamento, entre los ocho y los diecisiete años. Vamos a ver si podemos entrevistar a María José Pescos, que es la profesora de Jota, como bien habrán imaginado ustedes. Yo no sé, ¿qué tal combinar campamento naturaleza con folclore? Pues lo mejor que te puede pasar y menos en Villanueva. Como no en Villanueva. Que no hace falta ser un experto para venir aquí y aprender. No, al revés. Se viene a aprender. Lo único que tienes que tener es gusto y ganas de aprender música, como no la música nuestra. Bueno, hay paloteo, pero también se enseña a entonar. Sí, se enseña a entonar, se enseña a bailar la Jota. Hay que empezar por la punta y el tacón, aunque nos duela. Bueno, pues mientras vais preparando el andalito de oro de... Canción popular recogida en Gurrea de Gallegos. Yo voy a entrevistar a algún pequeño, como por ejemplo, este chico que viene de Huesca. ¿Qué has hecho tú en este campamento que te haya gustado más que nada? Escondite. ¿El escondite? Sí. ¿Más que las clases de paloteado? No, no, yo no me gustan. ¿Más que las castañuelas? Bastante más. Es que los niños son muy sinceros, ¿eh? Yo no sé, este es de los que... Aquí hay tres primos, me han dicho, ¿verdad? Que son ellos dos y este joven. En familia. Que vosotros de Jota ya ibais bien. Sí. Ya algo sabíais, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú también prefieres jugar al escondite? Como me ha dicho Gilbaster. No. A él le gusta lo de la Jota yo creo que le lanzó un poco más a venir aquí. Vamos a ver, Andalito de Oro, ¿podemos escucharlos? María José, ¿tú crees que se lo saben ya o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, esto es de hoy, ¿eh? Esto es material fresco. A ver cómo suena esto, María José. Vamos allá todos. ¿Tenemos todos? Un, dos, tres. Andalito, Andalito de Oro, que soy la hija de un marqués, que me ha dicho la reina mora, que cuántas hijas tenéis, si las tengo o no las tengo, o las dejo de tener, con el pan que Dios me ha dado, me las mantengo muy bien. Ay, a todos. Esta no la quiero por fea y telona, esta me la llevo por linda y hermosa, parece una rosa. Bueno, bueno, yo creo que se despista un poquillo, pero con la chuleta yo creo que lo hacen bien, ¿eh? Y Semana Santa, campamento, folclore aragonés, pero hay algo que hemos visto también esta tarde, además hace muy poquito, en Jaca, cómo preparaban al Cristo de Viscos, o Cristo de la Catedral, que también se le llama para la procesión del silencio. Ya verán qué cuidado han tenido que tener. El Cristo que están viendo es el Cristo de la Catedral, o el Cristo de Viscos, o el Cristo de la Salud, recibe varios nombres. La cuestión es que se están preparando para la procesión del silencio, de esta tarde noche a las ocho y media. Y hay que cambiarlo de cruz. Exactamente, es la tradición, o sea, esta cruz es la cruz del Cabildo y nosotros procesionamos él con la peana y su cruz. Entonces, todos los años tenemos que hacer el traslado, que estamos pensando para el año que viene, el hacer una cruz fija con una especie de... Para no correr este riesgo, ¿no? Para no correr este riesgo, sí, porque como veis, pues bueno, la talla puede sufrir cualquier desperfecto, pero vamos. Pesa unos 50 kilos. Sí, la que es la talla, hace unos 50 kilos. El paso viene a ser unos 700, o sea que... Vuestra hermandad, la sangre de Cristo, se fundó en 1749. Correcto, sí. Somos predecesores de la Veracruz, que ya procesionaba en el siglo XVI, en 1515. Ellas fueron las primeras procesiones, o sea que la Semana Santa de Jaca viene ya de antiguo. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, porque además vamos a tratar también este tema, que hay que recordar que este año, pues por fin es fiesta de interés turístico en Aragón. Y Alfonso, que también está vinculado a este Cristo desde hace muchos años, ¿qué es lo que se siente el primer día que sale en procesión? Porque es hoy. Pues bueno, el sentirse son dos, una simbiosis de tus creencias, y una simbiosis mezclada con la cultura, con el querer hacer las cosas bonitas para Jaca, y que una procesión, no cabe duda que es su cultura, y que es una tradición preciosa que en Jaca hace muchos siglos que se hace. Y en mi caso, por ejemplo, pues es una tradición familiar, ya que mis abuelos ya se dedicaban al cuerpo romano, que fue lo fundaron, a la hermandad de la piedad, y todo eso lo hace con tus sentimientos cristianos y con tus sentimientos naturales de querer seguir la tradición de familia y jacetana. Bueno, pues ya vemos que estos hombres lo tienen todo controlado, el Cristo ya casi está allí, ahora sí, lo que quedará será decorar esta peana con todas las flores que se ven ahí al fondo. Seguro que queda precioso y estará listo para las ocho y media para esa procesión del silencio. Y de Jaca hasta Teruel, la hermandad de Jesús Nazareno procesionará también esta tarde por las calles, y esta misma mañana han terminado de poner a punto sus pasos. Tanto la Virgen del Rosario como el Nazareno han tenido un ayudante muy especial. Beatriz ha estado con ellos. Maribel, que llego, que te traigo más claveles, pero qué jaleo tenéis estos días montadas, ¿verdad? Las flores son esenciales en Semana Santa. Pues sí, porque son dos días que de no parar. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy pinchando los claveles que luego van a ir puestos en unas planchas para hacer el monte del Nazareno. Y usamos clore natural, por supuesto, y unos clavitos. Sí, en el cual se pone, se corta el tallito y se pincha el pincho para que luego puedan ser clavados en una esponja artificial. Parece que las planchas ya vengan así o que estén pintadas de colorado, pero no es así. Son claveles naturales y cada uno lleva su pincho. Ahora, por lo que veo, ya os queda muy poquito, Maribel. Terminando. Estamos insertándolos uno por uno en la tabla, siempre muy pegaditos. Para que no deje ningún hueco. Tienes que tener en cuenta que parezca una alfombra. La esponja está seca, ¿no? Si fuera mojada, Maribel. La esponja está seca. Podría ser mojada, pero el peso que podría aumentar la peana podría ser de un 500%. Aquí tenemos, porque esto prácticamente no pesa nada, que es la seca. Y esta no voy a... Espera, que voy. No puedo casi ni menearla. Es que es una diferencia muy grande. No podrían los costaleros con el paso. Por eso se hace con esponja seca, con esponja para flores artificiales. Pues vamos a terminar de colocarlos todos porque ya nos están esperando para cargarlos. Vamos a cargarlos. Ahí vamos. Maribel, este es el momento en el que subimos todo arriba. Sí. Pobrecitos, están sufriendo. No deco lo que pesan. Eso es lo que más pesa. El farol, José Luis. Ay, el farol, que nos lo cargamos. Sois vosotros los encargados de colocar un poquito la peana, ¿no? Sí, nosotros la confeccionamos, como habéis visto en el obrador, y luego las traemos ya montadas. Y aquí simplemente es ponerlas claras. Siempre te queda pinchar algún clave en las intersecciones de las tablas. Esta de aquí, que es la Virgen del Rosario, también la habéis decorado vosotros. Se ha intentado hacer el mismo tono de flor que el manto y que la mantilla. Por eso llevan azul y blanco. Y si hacen las anforas estas en redondito, lo difícil es encontrar la forma tan en esfera, pero una vez que ya coges la práctica, pues es coser. Tras de otra, coser y cantar. Buenos días. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo va el montaje? Pues terminando ya. ¿Ya terminando? Venga, hasta tarde tenemos que salir. Paco, de rojo que va el Nazareno, ya lo tienen casi casi terminado. Siempre se usa ese color, ¿no? Siempre hemos utilizado este tipo de claveles, este manto rojo, que lo caracteriza ya el Nazareno aquí en Teruel. Yo no sé, no me voy a imaginar lo que pesa esto. Pues pesa mucho, pues más de 1.200 kilos seguro, porque además son dos andas juntas, el anda de arriba que es la antigua y esta que se le puso después de abajo. ¿Y cuánta gente se carga al Nazareno? Pues tiene cabida para 72 peaneros, 72 personas y que de verdad que hacen esfuerzo para llevarlas. Son necesarias para llevarlas. Sí, que es totalmente amor. Hasta 14 pasos se guardan en esta carpa. Sebastián, que usted lo guarda con mimo aquí, ¿eh? Sí, señor. Porque ¿cuántos años lleva siendo el guardián de los pasos? Llevo ya siete años. Fíjate, pero yo creo que usted no... ¿Acento de Teruel no tiene? Soy andaluz, de Jaén. ¿De Jaén? Sí. Pues allí también hay Buena Semana Santa. También hay Buena Semana Santa en Jaén, en Sevilla, en todos los sitios por allí abajo, por todo. Pero Teruel también, la de Teruel también es más Jaén. La de Teruel las preparan muy bien. De flores van cargadicos. Oiga, ¿y nos lloverá o no esta Semana Santa? Eso de que lloverá no lo sé. Eso es el cielo el que manda. Y qué razón tiene Sebastián, ¿no, Beatriz? Todos estamos pendientes del cielo, ojalá no llueva. Se te ha escapado. Ay, madre mía. Me parece que lo tenía aquí. Se me ha ido corriendo porque le he dicho quédese conmigo. Quédese conmigo y me dice si va a llover o no. Porque como ya ha pasado un rato, porque hemos estado los dos aquí, mirando así para afuera. Y yo diciéndole, Sebastián, ¿lloverá o no lloverá? Y me ha dicho, mira, esta mañana te he dicho que el cielo manda. Y el cielo ha mandado que no va a llover esa tarde. Me ha dicho. Porque dice que no, que no, que va a aguantar. Y oye, estos niños que tenemos aquí detrás están pasando por Jesús Nazareno. Porque antes de que salga en procesión esta tarde, a las ocho y media, siempre desde el año pasado, han querido que se pueden hacer una... Mira, Adelita. Ay, qué guapa. Adelita, ¿subimos a ver al santo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres subir? Sí. Venga, pues vamos a subirla para arriba. Porque, como te decía, desde el año pasado pueden pasar por aquí todos los niños. Las suben ahí arriba y les hacen una foto para tener de recuerdo. Y un diploma también. Tienen su diploma para llevarse como que han pasado por el Nazareno, que como hemos visto ya lo hemos dejado muy, muy guapo. Pues aquí Sebastián, que se me ha ido usted corriendo. De repente. Pero para echarlo foco. Para echarlo foco, que dice, si no, no se veía bien el Nazareno. Claro que sí. Que usted ha traído también a su bisnieta. A mi bisnieta. Aquí la tenemos, mira la qué guapa. Aquí la tengo. Que se llama Edurne. Mira qué bonita. Que tiene cinco meses nada más. Ya te cuenta, que está ya cría. Ya está cría casi, ¿eh? Y va a pasar también por el santo. Son sus primeras semanas santas. Sí, señor. Y también va a ir para ahí arriba. Ya le toca, ¿no? Siguiente. Pasamos a Edurne para arriba. Y mientras yo, Alba, te voy a enseñar para que veas ese diploma con la foto que les hacen. Y esto ya, esto es para toda la vida. La hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario. Presentación. Esta es una del año pasado. Mira, mira qué ojos más grandes tiene Edurne. Está un poco como diciendo, aquí, ¿qué pasa? Oye, que todo el mundo me enfoca a mí y yo no sé lo que está pasando. Realmente. Aquí colocáis, ¿verdad?, un poquito los nombres de todos los niños. Todos los nombres de todos los niños que vienen a ser presentados. ¿Y el año pasado cuántos fueron? 45. 45 niños. Ay, Adelita, ven aquí con nosotros, que tú ya has pasado. Ahora le toca a los otros niños, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? Tres. Tres. Tres años. Y así de guapa está con sus lazos que me han puesto morados en la cabeza. Di hola. 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 ¿Has visto qué bien? Estupendo. Bueno, tenemos también a más niños por aquí, ¿verdad, Ángel? Ángel, el presidente de la cofradía, que realmente ahora tenemos a Izan, que le hemos puesto hasta la medalla. Aquí, para que suba a hacerse la foto, realmente lo subimos por aquí. Raquel, es el primer año que lo traéis, porque realmente él nació. Nació la Semana Santa pasada. En Semana Santa y es un buen recuerdo, ¿no?, tenerlo. Buen recuerdo, bueno. Para tenerlo en casa. Pues oye, Izan, yo creo que es tu turno, ¿no? Lo subimos para arriba. Vamos a subirlo allí para que se haga. No llora ninguno, ¿eh? No llora. Vamos a ver. Ya veremos a ver, dice su madre. Ya veremos a ver lo que pasa, porque la cara de Izan igual es un poema ahora mismo. Ángel, realmente está teniendo mucha aceptación, ¿no?, esta propuesta. La verdad es que sí. Empezamos el año pasado porque mucha gente nos pedía de que pudieran acercarse más al Nazareno, los niños. Y entonces decidimos hacerlo el año pasado y la verdad es que es un necesitado de todos los años. Entonces, luego les hacemos una fotografía con un diploma, con el sello de la cofradía y el día de Jueves Santo les entregamos a los padres ya con un pide al Nazareno. Realmente con lo guapo que le hemos puesto esta mañana, ¿no?, al Nazareno. Está precioso. Teníamos que ponerlos aquí para que se lleven ese recuerdo, que a las ocho y media salís en procesión. Sí, a las ocho y media haremos la procesión, haremos una visita a las monjicas de las Clarisas, les hacemos un homenaje porque tampoco pueden salir, son de cláusula, no pueden salir al Nazareno. Y nos pidieron también que fuéramos hasta ahí y todos los años hacemos eso y luego haremos el encuentro en la Plaza de la Márquese. De momento, el tiempo, ya lo hablaba yo con Sebastián, amenaza, tormenta. ¿Qué va a ocurrir? Pues que no va a llover. No va a llover, lo tiene muy claro aquí, Álvaro. Está muy claro, está muy claro que no va a llover. Bueno, pues tan claro lo tienen que realmente no se plantean para nada el poder suspender por lluvia o cosas de estas. Hombre, no sé, la bola no la tenemos, pero vamos a intentar que no, aguantaremos hasta el último hora para salir. Por el momento aguanta, ¿eh? Sí. Nugarrones hay, los estamos mirando, creo que todo Teruel está mirando al cielo en estos momentos, pero dicen que no va a llover, por aquí alguna sí ya nos lloraba, ¿eh? Ya nos faltaban los lloricos de alguna por aquí o no. Son muy chiquititos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Uno y medio. Un añito y medio. Y esta dice, mamá, mamá, llévame. Le ha dado un poquito de miedo. Igual si te hacías la foto tú con ella, igual no le daba tanto miedo, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Marina? ¿Qué te ha pasado? Ni nada, que me ha dado un poquito de miedo. Un poquito, ya está, ya ha pasado, ya ha pasado. Mira, como a los niños les gusta tanto el micro, te dejo que lo toques un poco. Ya se la ha pasado, Bea. Ni con esas. Ni con esas. Pues como ves, Alba son muchos y quedan por ahí todavía que van a subir por aquí, por detrás de mí. Este toca el tambor. Dicen que es machote y este casi puede subir hasta solo, ahí arriba, qué grande está ya. Pues quedan muchos, como te decía, para pasar por los pies de este nazareno que sale en procesión a las ocho y media junto a la Virgen del Rosario. Y realmente, como aquí dicen, no va a llover y la procesión va a salir puntual a su hora y vamos a disfrutar todos ahí en Teruel de esa procesión, Alba. Ojalá, Beatriz, crucemos los dedos para que esa cofradía de Jesús Nazareno pueda salir, que lleva mucho tiempo preparándolo. Gracias. Estos chicos se han convertido en verdaderos agricultores porque participan en un curso de concienciación agroambiental. Os explicamos en qué consisten estos talleres hoy en Aragón en Abierto. Antes nos vamos de nuevo hasta Aragón porque nos van a preparar arroz con salsa americana. Martina, tú tienes ahí los ingredientes. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Arroz borromeo con salsa americana y es uno de los platos que más ingredientes necesita, que hemos cocinado en Aragón en Abierto. Vemos ese marisco fundamental para este plato, pero comenzamos por la salsa. Para hacer esta salsa americana, aquí tenemos los ingredientes preparados, que nos los ha preparado muy bien Charo. Necesitamos un ajo, una guindilla, una cebolla, puerro, apio, que aquí lo vemos, que no se distingue del puerro porque está muy cerca, dos zanahorias, patata, tomate, una copita de brandy, agua, langostinos, unos 24 langostinos necesitaremos, aceite y sal. Esto para hacer esta salsa americana. Después para el arroz, toda esta bandeja de marisco que tenemos aquí, cuatro cigalas, cuatro langostinos, cuatro carabineros, mejillones y un calamar. Y para nuestro arroz, ajos, laurel, una cebolla que ya la tenemos aquí picada, el arroz que nos ha dicho Charo que mejor arroz bomba, caldo de pescado, aceite y sal. Y nuestra cocinera Charo, valenciana, 25 años en Alagón, que es quien nos va a preparar este plato y por donde empezamos, Charo. Sofriendo todas las verduritas cortadas. Me llevo yo para allá los langostinos y tú te llevas el brandy y las verduras. Y tenemos que sofreírlas. Además haces una cantidad importante, ¿no? Sí, sí. Siempre que cocinas una buena paella, hasta arriba. Mejor que hacer corto, que no sobre siempre algo. Tenemos aquí un montón de langostinos, nos has dicho que con unos 24, ¿no? Sí, yo lo puedo poner. A veces aprovechas las cabezas y las colitas las haces o bien rebozadas o con alguna salsa especial. Y lo fundamental para este sabor tan típico de la salsa americana, nos decías que es precisamente estos langostinos flambeados. Sí, es lo que le da el sabor. El flambear todo es con la que buscamos. Además nos decía Charo que es valenciana, lleva unos 25 años aquí en Aragón. Entonces aquí las especialidades de la casa están relacionadas casi todas con el arroz, ¿no? Lo mejor es traer cosas de otras tierras, aunque siempre se les da un toque de aquí. Porque siempre aprovechas productos típicos de aquí, como las verduras, como todo. Productos de la huerta aragonesa, pero para hacer este arroz valenciano. Además, hoy precisamente es el cumpleaños de tus hijos, gemelos además. Gemelos, chico y chica, Gabriel y Laura, que hacen 21 años. Y se van a cenar este arroz esta noche, ¿no? Por supuesto. Por su cumpleaños. Además, es un plato favorito para ellos, les gusta un montón. Muy bien, pues aquí tenemos las verduras con los langostinos. Ahora a ver si conseguimos flambearlo. Y en unos minutos volvemos y seguimos con este plato, Alba. Enseguida vemos cómo queda ese arroz borromeo con salsa americana. Gracias, Martina. ¿Dónde vas a plantar la fresa? Aquí. ¿Aquí? ¿Y cómo lo vas a hacer? A ver. Pues primero meto la pala, hago un poco de agujero. Y para adentro, ¿no? Sí, pongo la fresa. Y ahora tapar. Sí. Aperos de labranza, utensilios del campo. En unos minutos, Jesús, vecino de San Mateo de Gallego, nos enseñará su colección particular. Así veremos cómo se trabajaba la tierra antaño. Algo que precisamente desconocen los niños de hoy. Por eso, cientos de escolares acuden estos días a los talleres de educación agroambiental en el Centro de Interpretación de la Agricultura y Regadío de Pastriz. Una forma sana y divertida de acercarse al medio rural. Atención, ¿para qué podemos usar esta planta? A ver si alguien lo sabe. Para el mojito. Para el mojito. Bueno, vosotros todavía no. Estamos viendo mentas y también un poco de clorofila. ¿Clorofila? Sí. ¿Y la menta para qué sirve? Pues, he hecho para el mojito y también para ambiental, con ambientadores. ¿Cómo sabes tú eso? Pues, me lo acaban de contar y mi padre le vio con mucha menta el mojito al hielo. Muy bien. Marta, vaya interés están mostrando aquí los alumnos por el medio rural, ¿eh? Sí, la verdad es que les gusta mucho, sobre todo, salir al aire libre, conocer plantas, ver animales y ahora mismo les estamos enseñando un poquito lo que es el huerto y las aromáticas que hemos ido poniendo en el límite, en el inde del huerto. Entonces, muchos de ellos ya las conocen, te sorprenden porque parece que no las vayan a conocer, pero muchos de ellos saben reconocerlas, saben qué usos pueden tener. ¿Y hay diferencia entre los niños que vienen de la ciudad y los del pueblo? Mucha. Los de huerto están mucho más interesados, mucho más concienciados con el medio ambiente y con la naturaleza, ¿no? Las herramientas que vamos a utilizar hoy, ¿cómo se utilizan? Porque esto, ahora lo cogeréis, pero no es cogerlo, lo utilizo como me parezca. Vale, pues, pare. ¿Te lo hace bien? Sí. ¿Sí? Y la espalda, fijaros, recta, a detener. Cuanto más la gire, más me voy a cansar. A ver cómo lo hago. Como yendo a caballo. Más flexionadas. ¿Os tenéis ganas de trabajar o no? Sí. ¿Os gusta el campo? Sí. ¿Sabéis cómo manejar las herramientas? Sí. Pues vamos a plantar fresas, ¿no? Sí. ¿Sois feos? ¡No! Hago un huequito, ¿lo veis? Sí. ¿Sí? Ponemos la fresa. Primero meto la pala, hago un poco de agujero. Y para adentro, ¿no? Sí, pongo la fresa. Y ahora tapar. Alejandra, qué dura la vida del campo, ¿verdad? Se trabaja mucho, ¿no? Bueno, ¿qué estáis haciendo ahora? A ver. Ahora estamos cavando un agujero para así poder plantar la planta. Bueno, aquí ha salido una amistad del trabajo, ¿verdad? ¿Estáis haciéndolo las dos a la vez? Sí. ¿Así se hace mejor? Estáis uniendo fuerzas, ¿no? Estamos convirtiendo las piedras en blando. En blando. Sí, y las gordas, que son duras, las tiramos. Bueno, muy bien. Oye, pues no os ha quedado nada mal el agujero, ¿eh? Que no te doy igualado, ¿eh? ¿Y habéis plantado romero? Exacto. Exacto. Y por último toca regar la planta para que en un futuro crezca fuerte y sana. Hemos estado ahora en el huerto. Ahora quiero que me digáis, cuando estamos en el huerto, ¿qué hemos utilizado para no hacernos daño en las manos? ¿Cuántos? 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 Antes, ¿verdad? Pepe, vamos a hacer de ti un trabajador bueno, bueno, ¿eh? Pero hay que vestirte para la ocasión. Así que despedimos al Pepe Escolar y damos la bienvenida al Pepe Trabajador, ¿vale? Del campo. Venga. ¡Hala, saludar a Pepe! ¡Hola, Pepe Trabajador! Bueno, vaya transformación, ¿eh? Pepe, ¿estás cómodo? Sí. Sí. Parece dar bader, ¿no?, el de la guerra de glases, pero aquí está Pepe dispuesto para trabajar, ¿no? Exactamente. Antes hemos utilizado en el huerto unos guantes de protección y ahora ya hemos puesto todo lo que, pues casi todo lo que hay de protección, de equipos de protección individual. Pues lleva un casco, unos protectores auditivos, una mascarilla, unas gafas de protección, un guante de cada tipo, un chaleco reflectante. Chicos, ¿alguno os gustaría trabajar en el campo de mayor? ¡Sí! ¿Por qué? Porque es chulo. ¿Es chulo? ¿Os gusta el campo? ¡Sí! Y luego además lo que plantáis os lo podéis comer, ¿no? ¡Sí! Venga, pues de mayor todos agricultores, ¿no? ¡Sí! Increíble estos niños agricultores. Ahora sí vamos a conocer el Museo de Jesús. Volvemos hasta San Mateo. Hola, Vita. Así que casi das miedo, ¿eh? Vita, lo que queda de Vita. Porque he cambiado el abanico por... Oye, pues nos puedes sacar aquí de la crisis, Alba. ¿Sabes para qué servía este cuchillo? ¿Para qué? Hasta no hace mucho. Pues para ganarnos el ajuar, amiga. Porque con esto las mujeres cortaban remolacha y con el dinero que ganaban, pues ganaban para el ajuar. Y después, para cocinas como esta que estamos viendo. Esta cocina que fue comprada hace unos 60 años, más o menos, 60-70. Fíjate, todas las ollas. Todo esto no es mío, ¿eh? Y esto del cuchillo tranquila, que vamos, ya no se usa. Ahora, eso sí, Jesús se ha encargado, desde hace unos 3 años, de recoger todo esto, que en realidad era de su familia. Sí. ¿Para qué? Pues con el fin de que mis nietos sepan de la procedencia de dónde son. Pero sus nietos son unos urbanitas, que se dice. Están viviendo en la ciudad, en Barcelona. Los viven en Barcelona y la una vive en Zaraza. Así que lo del campo les viene ya un poco lejos. Un poco lejos, para que sepan dónde proceden. Pues vamos a ver, porque claro, además lo que ha hecho Jesús es poner a cada uno de estos objetos, no solamente los ha cogido, no, no, los ha limpiado, que le ha costado su trabajo. Y les ha puesto etiquetas, por ejemplo, como esta. Fíjate, aquí pues especifica un poco el uso que se daba al material, al elemento, la época, exactamente. Voy a dejar esto aquí, en esta tinaja. Y ahora vamos a conocer, fíjate, objetos muy curiosos. Porque en esa parte de ahí vemos cómo ahora vamos a la panadería y tenemos mil clases de panes sin ningún tipo de problema. Pero aquí a la izquierda lo que vemos son los instrumentos que se utilizaban para hacer el pan en casa. El pan que se llevaba después, se masaba la masa en casa y se llevaba después al horno, que era comunal, y se llevaba allí para que allí se cociera el pan. Y después están ahí las marcas cada uno para saber. Si vamos a acercarnos, vamos a pasar por aquí, porque claro, la gente amasaba en casa, cogía la harina en casa, la trabajaba, la colaba por aquí, digamos, para que se fuesen las impurezas, y luego la llevaba al horno del pueblo. Y entonces pase por aquí Jesús, muéstrame, porque claro, ¿cómo distinguir una barra de otra? Pues gracias a esto, ¿verdad? Esto era la marca en la cual cada familia tenía su marca. Cuando se ponía el pan, al sacarlo después, para que cada uno supiese cuál era el pan de él. Claro, porque es que ahora lo tenemos más fácil, pero antes... Ahora llegué a comprarlo, entonces se masaba todo en casa. O sea, usted ha llegado a utilizar esto. Hombre, por Dios, mi mujer, pues no la tocó un poco demasiado. Sí, ¿no? Vamos para allá, porque también me mostraba estos utensilios, que veíamos ese cuchillo para cortar la remolacha, pero por ejemplo, estos de aquí, este mazo, ¿para qué se utilizaba? Sí, para escuchar los terrones, que decíamos en el campo. ¿Cómo que los terrones? El terrón de tierra, pues con esto se hacía a menudo, que decíamos nosotros. Claro, porque usted ha trabajado toda la vida en el campo. Sí, hombre, yo desde luego, pues, llegué tarde al campo porque me fui a estudiar en Zaragoza, estuve estudiando bachiller. Y cuando terminé el bachiller, me vine a casa, pues voy a trabajar, porque tampoco dejé de trabajar cuando venían los sábados y domingos. ¿Y esto que estamos viendo aquí? Yo como a mí me ha gustado en el mundo, ha sido ser agricultor. Ser agricultor, ser agricultor y aún así sabe usted también de cosas de la casa, porque aquí, por ejemplo, ¿esto qué es? Tajador. Esto es un tajador. Tajador que lo empezamos por partir la carne. Para partir la carne, vamos por allí, nos vamos, me lo voy a llevar Jesús, en la cocina que hemos visto antes, pero ahora vamos aquí, aquí dentro, porque claro, todos estos instrumentos del campo, de la casa, son instrumentos que, pues, ha ido heredando de los padres, de los abuelos, de los suegros, pero es que aquí Jesús también hace cosas. Vamos para adentro porque lo mejor es que terminemos esta tarde, aquí está su mujer y está, por cierto, el alcalde Jesús Villagrasa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué? Está recuperando la historia de aquí de fuera, ¿eh? Sí, de San Mateo, de San Mateo. ¡Ay, qué me ha hecho el alcalde de aquí del pueblo! ¡Ay, Alba! ¡Ay, ay, ay! Es muy curioso, sí. ¿Qué me está pasando? Que conste que todavía no he brindado, que es lo que íbamos a hacer ahora. Y con el alcalde delante, yo ya no vuelvo aquí. Bueno, vamos, venga, vamos a poner aquí un túpido, sí, repetimos, recuperando la historia de San Mateo. Y, bueno, esto, el, descorchando incluso también con instrumentos. Pero todo es Jesús porque además el champán este del cava también lo hace él, ¿eh? El champán lo hace él y se ha empeñado en que brindemos aquí. ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos. A brindar por San Mateo. A ver, a brindar por San Mateo, ¿eh? Que no por otra cosa, alcalde. Naturalmente, por San Mateo. No, hombre, y por Jesús, ¿no? Y por Jesús, que con gente como él, la verdad es que se recupera mucha memoria. La verdad es que la tradición no se va a perder, afortunadamente, gracias a gente como Jesús, ¿no? Que es curiosa y que ha guardado todo esto y que además ahora lo cuida, ¿eh? Lo cuida, pues venga, vamos a brindar por Jesús, por su colección y para que sus nietos tengan mejor memoria que yo. ¡Salud! Para que sus nietos, sobre todo, sepan cómo vivía su abuelo, que es muy importante. Gracias, Vida. Y regresamos hasta Alagón para terminar el arroz que nos están preparando la Martina. ¿Cómo lo lleváis? Buenas tardes. Pues estamos intentando flambear. Ahora no sé si ves el fuego porque antes nos hemos quedado con las ganas. Teníamos esta verdura, los langostinos y el brandy para flambear. Y el resultado de esto, pasado por el chino o por la batidora, sería esa salsa americana, que como nos decía Charo, el secreto son estos langostinos con la cáscara y todo. Y aquí tenemos estas dos paelleras. En una ya hemos echado el calamar y es momento de echar el resto del marisco, Charo. Porque además se hace en dos paelleras diferentes este arroz. En la otra paellera tenemos la cebolla, los ajos y el laurel. Y vemos cómo echas primero las cigalas ya en formación, ¿no? Como las vamos a ver después. Pues se ordena un poquito, se ponen más o menos para cada persona su ración y a la hora de servirlo pues ya está. Los carabineros que le dan ese color, mejillones, ¿cuántos le vamos a poner? Dos, tres por persona, a gusto. Vaya regalo, ¿no? De cumpleaños, Martín. ¿No nos decías que lo saborearían sus hijos? Pues entre 20 y 30 minutos. Vaya regalo de cumpleaños para sus hijos que hoy cumplen 21 años y que son gemelos, además. Sí, Laura y Gabriel, felicidades. Además nacieron aquí porque si tú llevas aquí 25 años... Nacieron en Valencia, pues por problemas de familia yo no tenía aquí a nadie, entonces nacieron en Valencia, pero son más aragoneses que los de aquí. Sí, aragoneses pero que saben apreciar muy bien el arroz, ¿no? Eso sobre todo. En nuestra segunda paella ya echamos este arroz bomba. Sí, se sofría un poquito. Nos decías que el arroz bomba es el mejor para la paella. Es el mejor, o sea, estos brillantes, estos vaporizados, no le dan sabor, no cogen sabor a nada. Y si nos lo dice una valenciana, ¿no? Tenemos que hacerlo así. El arroz de la paella en Valencia siempre ha sido el arroz-arroz. Los demás parece que son sucedáneos. Y aquí lo mismo, pues nada, una vez sofrito se añade el caldo, se deja unos 20 minutos y a comer. Y nosotros no estamos acostumbrados en Aragón quizá a dos paelleras, ¿no? Que se hace totalmente independiente. Sí, pero este arroz es un arroz blanco de caldo de pescado sin más y lo que le da todo el sabor es la salsa con el marisco. Pues nos vamos a verlo cómo sería emplatado en nuestra mesa. Y también una de las cosas típicas en Valencia es sacarlo así y que sea muchas veces el cocinero quien lo emplate. Sí, sí, sí. Hay en Valencia es muy típico que te sirven el arroz en la misma mesa. Entonces lo normal es así. Vemos que el arroz es blanco, nos parecía un arroz normal, pero claro, lleva caldo de pescado. El sabor es un poco al pescado, sin más, porque no sea simplemente blanco solo. Entonces se sirve así y el arroz es el que se acompaña con toda la salsa que ha soltado el marisco. Bueno, fíjate que pinta Alba arroz borromeo que nos va a explicar, Charo, el porqué, la historia de este nombre. ¿Arroz borromeo por qué? Pues es una historia por unos clientes que siempre celebran San Borromeo con este arroz y en un principio le llamaba zarzula de marisco. Pero ellos dijeron que no, que había que cambiarle el nombre y ponerle el arroz borromeo y así se ha quedado. Y ellos celebran este santo porque trabajan en un banco, ¿no? O trabajaban, son gente, son jubilados la mayoría, pero suelen celebrarlo con este arroz. Además tienen familia también valenciana y por lo menos lo aprecian. ¿Cómo come una valenciana el arroz? ¿Con cuchara o con tenedor? Depende, si lo comes en la paella con cuchara y si lo comes en el plato con tenedor. Porque en la paella normalmente el arroz se hace así y es más fácil coger que con el tenedor. Sin embargo en el plato pues ya puedes comerlo con tenedor. Y aparte de tus hijos, que decíamos que vais a celebrar el cumpleaños, ya a tu marido le han llegado mensajes. Que nos han visto por la tele y se han autoinvitado a la cena de esta noche. Somos, en verdad que somos como una gran familia. Tenemos muy buenos amigos y a la mínima ya están aquí. Muy bien, pues ¿qué te parece? Si probamos este arroz borromeo con permiso de los hijos de Charo, con cuchara, nos decía en paellera, con tenedor en plato, pero lo probamos. Pues una pinta estupenda Martina. Yo que ustedes iba hasta la agonea que Charo les prepare uno de estos platos, de estos arroces. A disfrutarlo. Y si son aficionados a la ópera no se pueden perder la cita que tienen esta tarde en el Teatro Principal de Zaragoza. Nos imaginamos, Antonio, que ya está todo preparado. Muy buenas tardes, Alba. Todo está preparado. Fíjate, me gusta a mí presumir de teatro aquí en Zaragoza. Nos han encendido todas las luces para que compres cómo es el palco. Una maravilla de teatro el que tenemos aquí, el Teatro Principal. Y esta noche, Noche de Ópera, tenemos aquí nada más y nada menos que Nabucco, la conocidísima obra de Verdi que ha recorrido todos los teatros del mundo y que esta noche está aquí en el Teatro Principal. De todas maneras, estamos con Leonor, que Leonor es la encargada de llevar a esta compañía a estos casi cientos, podríamos decir, de artistas por toda España. Ya habéis visitado muchísimas ciudades, ¿no? Sí, efectivamente. Han sido 33 representaciones en final y hoy es la última. En cada ciudad hemos hecho dos, como en Zaragoza. 33 representaciones y acabáis aquí en Zaragoza. No sé si esto os pone un poco nerviosos. No, no, estamos muy contentos porque sabemos que es una ciudad que hay mucha afición a la ópera y el público lo ha demostrado porque no hay entradas apenas, ni para hoy ni para mañana. Entonces, estamos muy contentos de finalizar en Zaragoza a tope de condiciones. Muchísimos artistas aquí, la mayoría de Ucrania, ¿verdad? Pero hay también de otros países. Sí, el Teatro de la Ópera Nacional de Donex, con el que trabajo, es de Ucrania y la compañía es de ese teatro. Luego tenemos holístas invitados como el Nabuco, que es Venceslaz Anastasov, que es de la ópera de Bulgaria, o el tenor Ismael, que es un cantante español, Gustavo Casanova. O sea que tenemos un tenor español, ¿verdad? Sí, uno de los mejores tenores de España y del mundo. Tenemos Nabuco hoy y mañana ida. Efectivamente, Verdi y Verdi. Dos grandes óperas muy conocidas, muy populares, como lo que se está escuchando ahora, ¿no? El coro del Vapensiero. A los grandes amantes de la ópera, claro que sí, señores. Muy poquitas entradas son las que quedan ya, o sea que el que quiera disfrutarlo se tiene que acercar rápidamente, porque es esta noche única actuación, ¿verdad? A las nueve de la noche. Sí, hoy a las nueve en Nabuco y mañana ida, y creemos que quedan veinte entradas aproximadamente. Veinte entradas, muy poquitas, ¿eh? Muy poco. Y yo me preguntaba, porque me iba a acercar yo por aquí, voy a atravesar, ¿eh? Voy a atravesar el escenario, porque tenemos aquí a este gran tenor español. Y yo le quería preguntar rápidamente, estoy interrumpiendo, igual me estoy pasando demasiado. No te preocupes, no te preocupes. Porque tú sabes que esto de la ópera es un poco gasto. Yo digo, a ver, un español entre ucranianos... Se lleva muy bien, créeme. ¿Cómo lo lleva? Pues muy bien, porque además no soy yo el único español que canta. Hacemos muchísimas giras por toda España, y hacemos muchísimas obras, y cada obra cantan cantantes españoles, cantantes no ucranianos, sino extranjeros, de otras partes de Europa, o sea que muy bien. Yo le preguntaba a Gustavo, decía, ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cantando o cómo? Cantando y con los gestos, y con la mirada, y con el lenguaje universal, yo creo, que es la mirada y la simpatía, porque son muy simpáticos. Y con estas voces impresionantes. Alba, ya lo sabes, ¿eh? Si estás interesada en venir a la ópera esta noche, si quieres, mira, incluso te invito, Alba, esta noche en el Teatro Principal, Nabucco de Verdi, con estos impresionantes artistas. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 Una cita es la que tienen en el Teatro Principal y otra la tienen con las procesiones que recorrerán hoy Zaragoza. ¿Quieren saber cuál es el mejor balcón de la ciudad para ver estas procesiones de Semana Santa? Nuestro compañero David se encuentra en el hotel, que goza de las vistas más privilegiadas. Aquí me encuentro en una habitación de hotel que tiene algo muy especial. Mucha gente se estará preguntando cuál es el lugar más idóneo para ver estas fiestas de Semana Santa, las procesiones. Pues posiblemente estemos en uno de ellos, en uno de esos lugares que tienen unas vistas privilegiadas, de las cuales ya está disfrutando Asun, que tenemos ahí sentada. Buenas tardes, Asun. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Es una gran ventana que nos va a dar a esa confluencia donde muchas procesiones esta Semana Santa van a pasar por aquí. Y supongo que ya la gente estará reservando las habitaciones, ¿no? Pues ya llegados a esta fecha, que estamos ya el martes, pues sí, estamos ya con una previsión de ocupación alrededor del 65%. Los días más fuertes, pues sean viernes y sábado. Y estamos, pues muy contentos y esperando que suba. Bueno, ¿qué tipo de gente está haciendo esas reservas? ¿Familias, gente de fuera? Es muy variopinto. La verdad es que al estar situado en el centro, por las características que tiene el hotel, pues todo tipo de turistas podemos tener. Bueno, está recién estrenada estas habitaciones que llevan apenas meses. Más o menos, ¿qué nos podría costar alquilar esta habitación una noche? Está en concreto, pues a partir de 130 euros. Tenemos precios inferiores, superiores, pero bueno, que en la página web pueden consultar todas las traifas y todas las disponibilidades. Bueno, pues nosotros de momento nos vamos a quedar viendo estas vistas maravillosas. Esperemos que en la Semana Santa estén todas las habitaciones llenas y que disfrute la gente de la Semana Santa, sobre todo del buen tiempo. Un balcón desde el cual podríamos ver la siguiente procesión que les vamos a ofrecer. En menos de una hora comienza el traslado del Cristo de la Piedad por las calles de Zaragoza. Una tradición que imaginamos, Cristina, que en unos momentos previos se vive con muchísima emoción y también nervios. Muy buenas tardes, Alba. Con mucha emoción y sobre todo con mucho recogimiento porque muchas son las personas que se están acercando a esta iglesia, a la del Santo Refugio, para entrar en el último turno de vela. En unos 20 minutos tendrá lugar aquí un acto simbólico, un acto muy bonito además, que se lleva produciendo desde hace 20 años. Manuel Marqueta, hermano mayor de Santo Refugio. Este que estamos viendo es el Cristo del Refugio, que se va a ceder a la Cofradía de la Piedad. A la Cofradía de la Piedad, como hacemos desde hace 22 años con este ya. Entonces, bueno, ellos están muy contentos de llevar este Cristo. Nosotros estamos orgullosos de que la Cofradía de la Piedad, que tanto colabora con la Hermandad del Refugio, lo aporten. Y la verdad es que es un momento muy, muy interesante. Cuando sale nuestro Cristo de aquí del Refugio, se lo llevan los chicos de la Piedad hasta que nos lo devuelven. Pero te puedo asegurar que nos lo cuidan muy bien, muy bien. Claro, y además con mucho honor seguro. Ahora mismo, como decimos, es un momento de oración y de recogimiento. Mucha gente se ha acercado aquí. Gente de la Hermandad del Refugio y también gente de la Cofradía de la Piedad. Y gente de otras cofradías que también hemos visto, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí viene todo tipo de cofradías, todo tipo de cofradías. Es un momento que ha estado desde el año 41, que se firmó un convenio de colaboración entre la Hermandad de la Piedad y la Hermandad del Santo Refugio. Y, lógicamente, los lazos están muy, muy unidos. Entonces, cada año va teniendo más auge, lógicamente. Y nosotros estamos muy orgullosos de que sea así, porque le da mucho esplendor a la Semana Santa de Zaragoza. Aquí tenemos también al hermano mayor de la Cofradía de la Piedad, que está aquí con nosotros en esta capilla. Que, por cierto, pedimos disculpas por estos, bueno, los problemas de señal que estamos teniendo. Que gracias por estar aquí, Andrés, porque fuera, ahora mismo no podemos verlo, fuera están todos los cofrades de su cofradía esperando, como decimos, a que les sea entregado el Cristo. Que es, además, el Cristo de los sin techo. Esto es importante decirlo, ¿no? El Cristo de las personas sin hogar. Sí, buenas tardes. Bueno... Parece que, como decía nuestra compañera Cristina, estamos teniendo problemas con esa imagen. No obstante, mañana les ofreceremos en Aragón, en abierto, todos los detalles de esa procesión de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Ahora nos marchamos a publicidad, pero enseguida regresamos en esta ocasión para ver cómo se prepara la cofradía del Descendimiento de la Cruz. No se lo pierdan. Hace apenas cinco horas que han comenzado las emisiones en regulares de la Televisión Autonómica de Aragón. Somos una de las televisiones...